Hola, ¿por qué tan triste? Pues así y demás, cosas de la vida No te pongas triste Mejor vamos a hablar de una canción ¿Y qué te parece? Mejor yo la canto Y los muchachos se la oye Muchas gracias Vamos a darle A ver muchachos, acompáñenme a una canción No te agradezco, si mierda, si me cojo Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Y quisiera yo tener y tener la dulce calma Pa' no sufrir y calmar ya mi dolor Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Y quisiera yo tener y tener la dulce calma Pa' no sufrir y calmar ya mi dolor Ay, cuando paso y sufro yo en la vida Solo llorando y llorando mi dolor Y a dónde estará, pero a dónde estará mi amor Que solo ella disipa mi dolor Y somos los de Cerro Aida Los sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufrimientos que paso yo en la vida Son los que sufren y atormentan mi pobre alma Pero a dónde estará mi amor Que solo ella disipa mi dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!